Hola quiero decirles que ya no se que subir ya, nada apoyan ustedes no apoyan nada de lo que subo y me quede sin ideas ya que nada les interesa últimamente los estoy pasando muy mal. En Youtube es keywords sin apoyo FNAF de suerte 7 likes, under tale la cancele sin apoyo juegos randoms a veces les gusta ya no se que quieren que suba me quede sin ideas. Así que ustedes ponganme en los comentarios que quieren que suba además nadie comenta mis videos, ustedes tienen que comentar para que yo sepa que les gusta. Cuando empecé en Youtube fue divertido pero ahora todo es diferente no me siento igual que cuando comencé la estoy pasando muy mal en Youtube una cosa que no quiero hacer es. Abandonar el canal y irme de Youtube pero es que ustedes me obligan ya que para que hago videos si nadie lo ve gasto internet subiendo videos para quien para nadie. Seguro que solo dejan su like y se van, ni siquiera miran el video en serio ya no quiero que pase más eso. Así que ponganme en los comentarios lo que opinan si veo que a nadie le interesa no me queda más que dejar Youtube.